Recientemente se ha publicado unos datos indicativos desde el Ministerio de Educación de la Nación que tienen que ver con los salarios promedios de los docentes en las diferentes provincias. Dentro de la región del Nordeste, la provincia de Chaco se ha posicionado como la provincia que mejor salario docente tiene en esta parte del país. Chaco encabeza lo que es el salario docente en el NEA, es la primera provincia, no solamente con pagar el mejor sueldo en el caso del cargo testigo, sino además de que prácticamente la mayoría de los ítems que conforman ese salario son ítems bonificables y esto quiere decir que también impactan a aquellos docentes que ya están jubilados. Si consideramos el norte del país, es decir, NEA y NOA, lo que llamamos Norte Grande, Chaco está en segunda posición, con provincias que tienen mucha trayectoria, que son provincias importantes, potentes, ejemplo Tucumán, quiero decir. Y otra posición interesante con respecto a otros espacios del país, otras provincias que también tienen otra trayectoria, otro esquema productivo, pero que en las políticas, por ejemplo, no han aplicado esto que para nosotros es desde ya el reconocimiento de la conquista de la lucha gremial docente, pero también de la actitud del gobierno de poder dar respuesta a esto en la mesa paritaria, como es la cláusula gatillo. La cláusula gatillo, más los distintos porcentajes que se han ido dando en 2021, 2022 y 2023, nos permiten objetivamente con números sobre la mesa afirmar que el salario docente le ha ganado la inflación. Esto suele suceder que provoca alguna molestia en los docentes cuando uno dice los mejores salarios, porque está la idea de que nosotros estamos diciendo de que estamos conformes y que con esto uno puede. No, tanto el gobernador, que es el que me da las instrucciones y lleva adelante esta política, estamos convencidos de que necesitamos seguir mejorando, de que el tema de la inflación, que es un tema que se le escapa al gobierno provincial, que no tenemos herramientas para incidir sobre el índice inflacionario, en nuestro caso con cláusula gatillo, más porcentaje adicional, tiene una respuesta posible. Pero tenemos una política de crecimiento salarial, claro, es lo que pensamos continuar, es lo que le estamos proponiendo a la docencia, esta es la herramienta, algo que nos permita emparejar, cláusula gatillo, y después o puntos o porcentajes que nos permitan ganarle a la inflación. El objetivo es acercarnos cada vez más en alguno de los que serían cargos testigos a la canasta básica, incluso, aunque no se calcula así, pero lo que esperamos es llegar con un solo sueldo docente. Pero, por ejemplo, en el cargo testigo, nosotros estamos muy por encima de lo que es el piso salarial garantizado por el Ministerio. La ley de financiamiento educativo garantiza que aquellas jurisdicciones que no llegaran al piso que se acuerda en paritarias nacionales, dicho sea de paso, paritarias nacionales, que este gobierno repuso, en el anterior estuvieron suspendidas por decreto, cuando se establece un piso que estaba en 145, a partir de este fin de mes va a estar en 165, cuando una jurisdicción no llega, el gobierno nacional acude en auxilio. En el caso del Chaco, esto no es necesario en la mayoría de los cargos. Hay alguno, en el caso de bibliotecario inicial que estamos trabajando, tenemos ese fondo que asegura para este fin de mes los 165.000 pesos. Pero en el caso del cargo testigo nuestro, ya ha superado los 174.000, 175.000 pesos. Cuando uno lo dice así, no quiero con esto afirmar que sea un monto que nosotros digamos que no se puede mejorar. Pero es importante siempre estos valores reconocerlos en el contexto del país que se está pagando. Y yo por esto valoro, reconozco, agradezco la responsabilidad de la docencia y de sus representantes gremiales de aquello que podemos hacer en este momento responsablemente y de lo que aspiramos.